Esta canción dedicada con todo cariño por el día cumpleaños de mi mujer, mi querida Rústica. Con todo cariño. Contigo contigo para poderte amar, te quiero como nadie te quiso, por miedo es que no te lo digo, escucha el viento que es mi único amigo. Te pedí, te lo diga por mí, te quiero, te quiero, te quiero más no sé si puedo, si debo, por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero. Y que no puedo más vivir sin ti. Para mi familia, un fuerte saludo, abrazos y besos. Para mis hermanos y mis hermanas y mi querida madre. Venga. 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 por miedo decir que te quiero, te quiero, te quiero y que no puedo más vivir sin ti. Al cielo le robé una estrella, al parado una rosa tan bella, y al tiempo le pedí un momento contigo para poderte amar.